Podemos ha comenzado una campaña de información al pequeño comercio para presentarles las medidas para pymes de autónomos que incluyen en su programa electoral. Estas propuestas se han elaborado después de recoger las opiniones de los comerciantes a través de una encuesta. La formación apuesta por que se reduzcan las cargas fiscales a las pymes porque consideran son las mismas que las grandes empresas cuando no tienen los mismos beneficios. También apuestan por agilizar los trámites administrativos para iniciar un negocio y mejorar la financiación a través de un instituto de crédito. Hay mucha gente, muchos emprendedores que quisieran montar empresas y topan con la administración. Hay que agilizar, hay que darles una financiación asequible, no podemos permitir que se endeuden por querer sacar adelante un pequeño negocio. Tenemos que tratarlo como un trabajador más y protegerlo. La formación ha incidido en que inician su campaña informativa en Alcañiz por la importancia estratégica del Bajo Aragón y ha anunciado que su campaña electoral será divertida. Por fin la política española empieza a renovarse, empezamos a movernos, empieza a ver muchísima más participación ciudadana. Esta renovación también se va a notar en la campaña, nosotros por ejemplo hacemos una campaña, sobre todo gracias a los voluntarios que se acercan a Podemos y que quieren participar con nosotros para terminar con todas las lacras de la democracia española, como son la corrupción, la opacidad de las instituciones y sobre todo la falta de ilusión y de esperanza. El primer Bajo Aragón es en las listas al Congreso el alcañizano Javier Villarroya, número 3 a la Cámara Baja. Isabel Espes, de Sanper de Calanda, es la segunda al Senado.